Hablando de este caso, ¿qué es lo que determina el temperamento agresivo de una mascota? ¿La raza o la crianza? Nadie mejor que Pancho Cabrero para despejar todas estas dudas. Vamos a verlo. ¿Es acaso la raza o la forma como se cría al perro? ¿Qué es lo que hace que algunos canes sean agresivos y estén dispuestos a atacar? Acá hay una irresponsabilidad de los dueños. El veterinario Pancho Cabrero del programa Los Animales Me Importan nos cuenta que tuvo un Rottweiler y jamás fue agresivo. Y es que la crianza que se le da al animal es fundamental. Si tú me dices cuál es el mejor perro de raza que existe, yo te digo así, sin dudarlo, Rottweiler. ¿Entonces depende de la crianza que se le da? De todas maneras. Aquí vemos una doga argentina engreída que intenta subirse a las piernas de su dueña, quien no teme ni un segundo poner su cara frente a su hocico. El Dogo, el Pitbull y el Rottweiler son razas de perros muy temidas, justamente por su fuerza y porque muchos los usan como perros de defensa. Según Pancho Cabrero, si los crías para atacar, lo harán. Si los crías sin agresividad, no lo serán. Si tú tienes un Pitbull por toda la fama, un Rottweiler por toda la fama o la mala fama que tiene, cualquier persona que pase y esté caminando y de repente ve un Rottweiler se va a asustar. Y ese susto puede generar de que este perro ataque. Estos perros que ahora último atacaron y mataron a otros son los guardianes de la obra. Entonces, se intuye que están entrenados para atacar frente a intrusos. Su instinto es de ataque con mucho mayor razón. Si salen a pasear, deberían de hacerlo con bozal. Se suele decir que el carácter del animal es el reflejo del dueño y del ambiente que éste le brinde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!